Francisco carga contra aquellos que van a misa para demostrar que son católicos. Lo hizo durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, en la que evitó acercarse a los fieles debido a las medidas para prevenir el coronavirus. En su catequesis dedicada a la oración, el Papa criticó las oraciones falsas, además de aquellos que van a misa, para dar una buena imagen social. El Papa no hizo uso de la mascarilla, al contrario que el martes, durante su participación en la jornada de oración por la paz. Durante los saludos y al igual que él, los obispos y cardenales presentes tampoco la usaron.